Ahí viene. Por no tenerte a ti, por no tenerte a ti, aquí dentro de mí, quiero pertenecer a tu vida. ¡Bienvenida a la llanada de la alta! Nueva compatiente del equipo Caranja. Quiero pertenecer a tu vida, quiero causar la herida de amor. Cada mañana escuchar tu corazón, sentir que tienes para mí todo el amor. Que me das como yo quiero tu cariño, que cada día se va llenando de cariño y amor. Yo solo tengo para ti, cariño, y te di todo lo que soy, y amor. Si yo te di mi corazón, cariño, pues porque tomaste de mí, y amor. Voy a entregarte todo lo que llevo adentro, todo el cariño, todo el amor. Y poco te llegas, tachanara, y estás metido en cada rincón. Cariño, cariño, eso, mi amor. Tú tienes todo aquello que necesito, todo el cariño, todo el amor. Y tienes cada parte de lo que siento, yo no imagino cómo vivir sin ti. No quiero ser tu niña bonita, ni quiero estar perdida en tus sueños. Quiero pertenecer a tu vida, quiero causar la herida de amor. Cada mañana escuchar tu corazón, sentir que tienes para mí todo el amor. Que me das como yo quiero tu cariño, que cada día se va llenando de cariño y amor. Cariño y amor. Cariño y amor. Cariño y amor. ¡Bienvenida, Diana! ¡Bienvenida, Diana, a Compases! ¡Bienvenida por acá! ¡Bienvenida, bienvenida! ¿Cómo vas? ¡Qué chévere, de verdad, muy feliz mi Dome! ¡Hola, Edu! ¡Hola, Dome! ¡Qué lindo de verdad estar acá, se siente una adrenalina gigante! ¡Ya quería romper esa caja ya, por Dios! ¡Se sentía claustrofóbica allá adentro! ¡Qué lindo de verdad estar acá! ¡Gracias, Diosito! ¡Gracias, RTS, por esta gran oportunidad! Porque yo sé que hay muchísima gente en este país que tiene mucho talento. Pero he confiado no únicamente en mi talento, sino en mis ganas de estar acá. Así que estoy feliz, estoy contenta, ¿verdad? Porque así, Dome, tú sabes que está el público que nos apoye y también el público que está... ¡No, sabes qué! ¡No, combate no! Pero no, señores, ¿saben por qué? Porque yo estoy feliz de estar acá, estoy orgullosa. Porque sé que este programa lo ven internacionalmente y ha sido una de las pocas franquicias que se ha vendido a nivel internacional. ¡Bienvenida a Yanara! ¡Bienvenida! La verdad es que encantada de estar aquí. Nosotros tenemos que pedirnos para un cumpleaños para Nick Pillay, para Ángel Guzñay y para ellos. Y a María Ester y Alejandro Tapia Castro, nos quedamos con el especial de las noticias ahora. ¡Hasta mañana, Ecuador entero! ¡Sí, no fue!